Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te andas? Bien. Siéntate. Ángela, mira, es Antonio. Es un profesor del Instituto López Neira. Ella es mi compañera, Ángela. Muy bien. ¿Venías, Antonio? A concretar lo que hablamos ya en el mes de abril sobre la posible participación de la oficina en el proyecto europeo que teníamos con los distintos institutos. Bueno, como el tema era sobre la democracia, cómo hacer alumnos comprometidos y responsables dentro de un entorno democrático y precisamente en el marco de la Unión Europea, pues por eso era pedir vuestra posible colaboración con el proyecto nuestro. Conocer los derechos, las ayudas y la normativa europea están al alcance de tu mano. Nace en la Diputación la oficina Europa Direct para asesorar a los cordobeses sobre cuestiones generales de la Unión Europea. Hola. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina? Encantada. Igualmente, guapa. Ángela. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ángela, tú nos vas a contar un poco en qué consiste la oficina de Europa Direct, ¿no?, que se encuentra en Diputación. Pues sí, esta oficina nació en el año 2013. El año 2013 pertenece al Departamento de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba y el objetivo fundamental son dos. Uno, acercar la información comunitaria a la ciudadanía, es decir, dar respuesta a cualquier duda que tenga cualquier ciudadano o entidad sobre temas relacionados con la Unión Europea. Y, segundo, servir de soporte y de apoyo a la representación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo de España en la realización de diferentes actividades, todas ellas, por supuesto, del carácter europeo. En la práctica, un joven llega a esta oficina para preguntar, por ejemplo, qué tipo de tarjeta sanitaria tiene que llevar si viaja a un país de la Unión Europea. ¿En qué temas? ¿Sobre qué temas pueden demandar información? Pues, fundamentalmente, viene un joven que está un poco perdido y quiere salir al extranjero y no sabe realmente qué opciones hay. Entonces, pues quiere saber un poco si hay empleo, si hay becas, si hay prácticas, si hay algún tipo de voluntariado. Ese es generalmente el perfil del joven. Pero sí es verdad que cada vez estamos teniendo más consultas, pues, del sector empresarial, del sector educativo y del sector, pues, incluso los días vienen nada más de casa para preguntar si había algún tipo de subvención comunitaria para la reparación del edificio. ¿No solo informáis, entonces, entiendo, a personas particulares, sino también a asociaciones, a entidades, a empresas? Sí, sí. Vamos, tenemos bastantes consultas de municipios preguntando, pues, por qué sus jóvenes quieren salir al extranjero, por qué quieren participar en alguna actividad europea y no saben cómo empezar. Entonces, colaboramos con los dinamizadores y técnicos de juventud de la institución de Córdoba, fundamentalmente, y ahí empezamos la labor de información y asesoramiento. Vuestro trabajo, entonces, no consiste solamente en dar información en el momento, sino que va un poco más allá y también lo ayudáis a tramitar esa documentación y le hacéis un poco de seguimiento, ¿no? Sí, nosotros somos como el primer punto, el primer punto de referencia sobre dudas de carácter comunitario y, entonces, ya dependiendo de cada consulta, pues, se le va asesorando, se le va informando o se le remite a alguna red especializada, que también les hay, sobre alguna cuestión. Como el mundo hoy es global, todo el mundo con las redes sociales, internet, llega a todos sitios, la importancia de que esta oficina se implante en Córdoba es vital, ¿no? Sí, porque es un punto de contacto, un punto de información europeo. Yo creo que la Diputación ha apostado muy fuerte por este tipo de actividad. Entonces, ya no es solamente que estemos aquí físicamente en la oficina, que pueden venir a visitarnos, sino que también estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, tenemos una página web específica. Entonces, intentamos llegar a la ciudadanía de la manera más fácil para ellos. ¿Sobre qué temas os suelen demandar más información relativos a la universidad? Sí, es verdad que nosotros, al pertenecer al Departamento de Juventud y Deportes de la Diputación, pues, intentamos, bueno, trabajamos mucho con el sector de la población juvenil. Entonces, pues, fundamentalmente son jóvenes que quieren salir al extranjero o entidades o municipios que quieren hacer actividades con sus jóvenes. Vale. Pues, muchísimas gracias, Ángela, por atendernos. Que tengas buen día. Gracias a vosotros. Me encuentro con Cristina. Hola, Cristina. Hola, Toñi. Es coordinadora de programas de la Oficina Europa Dirés de la Diputación de Córdoba. Cuéntame un poco qué actividades desarrolla la oficina en su rutina diaria. Pues, mira, Toñi, esta es una oficina viva. Nos dedicamos a asesorar a la gente, pero además queremos que la gente participe con nosotros, que se integre, que venga, que nos cuente con nosotros. Bueno, dentro de los actos que nosotros hemos hecho hasta ahora, pues, hemos hecho, por ejemplo, mira, este concurso de fotografía es un acto que acabamos de celebrar el 24 de septiembre. Fue un acto en el que era un concurso, se lo ofrecimos a todos los colegios de Córdoba de su provincia, participaron una serie de chavales, se eligieron las fotos ganadoras mediante un jurado establecido al efecto. Y esas son las fotos que han ganado. Son unas fotos preciosas de niños que han puesto su voluntad en sentirse europeos. De hecho, las estrellitas sobre Europa y las chicos y la movilidad, el idioma, todo eso lo han dejado reflejado en su foto. Pues, eso es uno de los actos que hemos celebrado recientemente. Otro de los actos que estamos pendientes de celebrar, el siguiente, es el Open Day. Es nuestra Semana de Puertas Abiertas. La vamos a celebrar del 20 al 23 de octubre. ¿En qué consisten esas jornadas? Pues, mira, esas jornadas consisten que desde el 20 al 23 de octubre aquí puede venir quien quiera, sin cita, sin pedirnos una cita previa, sin nada. ¿Qué le vamos a dar? Pues, le vamos a dar información sobre lo que necesiten saber sobre la Unión Europea. Y, dentro de esas jornadas, vamos a celebrar durante dos días dos sesiones. Una, para que aprendan a desarrollar, a hacer su currículum europeo, el Europass. Es algo imprescindible para las personas que tengan pensado salir a trabajar fuera de España en el resto de la Unión Europea. El día 22 vamos a celebrar otra sesión en la que hablaremos de recursos para la búsqueda de empleo en Europa. La va a dar mi compañera Ángela, que es especialista en la materia, y hasta ahora hemos dado otra y siempre ha sido un éxito de afluencia. Desde aquí también hago una llamada a todos los colectivos o colegios de Cordelia Provincia porque podemos hacerles sesiones especiales para ellos. O sea, si hay un cupo de solicitudes excesivos para esas sesiones que ya tenemos programadas, podemos hacer otra, o bien en esa fecha o en fechas diferentes. Hemos programado también otra actividad para el mes de noviembre, 18 de noviembre. Es una actividad, es una jornada, eso ya es más serio, dedicada especialmente a personas que quieran formarse para presentarse a oposiciones en la Unión Europea, en las instituciones de la Unión, porque lleva un método diferente al que todos conocemos para trabajar dentro de las instituciones locales o nacionales. y van a ser muy interesantes, van a venir ponentes de gran altura y las vamos a celebrar en el Salón de Actos con varios ponentes y ya las estamos también promocionando para que el que quiera que se apunte van a ser gratuitas y espero que asistan muchos jóvenes sobre todo. Y por último, para el mes de diciembre repetimos una actividad que el año pasado ya hicimos y que fue de una participación, una aceptación muy buena, porque en este caso nos dedicamos a los pequeñitos, a los chicos de primaria. ¿En qué consiste? Pues consiste en que los chicos hacen sus regalitos navideños conforme a las costumbres de su localidad. Pues si lo que se hace en tu localidad es poner un Belén, pues haces a lo mejor el Niño Jesús, la burra, el buey, la mula del buey y cositas así. Esos regalitos que haces en tu localidad se los envías a otros colegios del resto de Europa, fíjate que cosa más interesante, porque recibimos cosas que nosotros no tenemos ni idea, pues que son otras culturas, otras religiones, otras formas de celebrar, e incluso nos mandaron el año pasado algunos vídeos de niños celebrando la Navidad, una cosa muy bonita. Pues este año también tenemos fecha ya. El 18 de diciembre será en el salón de acto también, en el que participarán todos los niños de los colegios que han sido seleccionados. Vio que la actividad es muy intensa en esta oficina, pero ¿de qué forma, qué vías de información tenéis para comunicarla afuera? No solo las actividades, sino también para atender a las empresas, a las entidades, a los particulares que quieren información sobre Europa. Pues mira, le damos muchísima importancia a la información. Nosotros somos una oficina que recibimos información veraz sobre Europa. Europa tiene un problema con la información y es el exceso de información. Cuando alguien ajeno a este mundo se mete para preguntar por algo de Europa, se mete en Internet o en las redes o eso, se confunde por tanta información que recibe. Nosotros analizamos, recibimos esa información, la analizamos, la trabajamos y se la ofrecemos al público de una manera más fluida, más sencilla, más asequible. Tenemos nuestra página web, que es la web de europadirectdipucorda.es, tenemos el Facebook de Europa Direct, tenemos un Twitter de Europa Direct también. Y esas son las fórmulas por las que nosotros sacamos afuera toda la información que creemos que le interesa a la ciudadanía. Por otra parte, pues también nos dirigimos por carta a los colegios para que, por ejemplo, participen en los concursos, para que vengan a vernos a las jornadas de puertas abiertas. Para aquellas personas que demanden información sobre Europa, sobre normativas, sobre derechos, sobre ayudas, que quieran tener esa información de primera mano, ¿qué vías tiene dentro de la oficina? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo se puede acercar a esta casa? Se puede acercar a pie, entrando por esas puertas que nos darán una gran alegría recibirlo. Pueden acercarse llamando a este teléfono, que es un teléfono europeo. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro propio teléfono, que es el 957-213224. A través de nuestro correo electrónico, tenemos un contestador en un buzón, por si no nos pillan en la oficina en ese momento, que puedan dejar la consulta. ¿Las personas que quieran venir presencialmente, hace falta que pidan cita? Nosotros vamos a atender a todo el que llegue, pero preferimos que nos llamen, pero que desde luego el que venga aquí y entre por esas puertas va a obtener contestación a sus preguntas. ¿Qué tipo de demanda o qué demanda diaria estáis teniendo hasta ahora? Pues tenemos bastante afluencia. De hecho, hay muchísimas personas que vienen de forma particular, vienen mucho, pero hay muchas instituciones. Hay colegios que nos piden documentos, que nos piden para celebrar, por ejemplo, el Día de Europa. Participamos y colaboramos con muchísimos colegios de Córdoba porque nos piden, bueno, pues mira, por ejemplo, este folleto lo acabamos de editar. Lo ha editado el Parlamento y la Comisión, pero nosotros, la Diputación de Córdoba, lo ha encuadernado porque estamos haciendo unas pruebas para sacarlo y darlo a los colegios que vengan a... Es un colegio para niños pequeñitos, estamos ya pensando en el día del intercambio de crismas navideños, y bueno, pues yo creo que para que pinten las banderas, para que vayan familiarizándose y haciéndose europeos, poco a poco. Aquí hay una frase, Cristina, que me gusta mucho, que voy a escuchar ante Ángela y a ti, decirla aquí en la oficina, ¿cuál es esa frase? Hombre, que esta es tu puerta a Europa. Hombre, que esta es tu puerta a Europa.